Y al día siguiente llegaron, y llegamos un sábado, ¿qué es el sábado? Un sábado, ¿no le decimos? Sábado, sí. Y al día siguiente vienen a ver a la Mar del Plata para hablar con la familia de Arturzo y... ¿Y el doctor Cali, cómo han sido las cosas? En mi casa. ¿Cómo? Que estuve en tu casa. Con Manterino, ¿verdad? El ex Manterino me fue a esperar al aeropuerto y me llevó a lo de Arturzo, me estuvo esperando. Si quieren hacer preguntas, señores. ¿Y señores? Todos y todas. Señor, Susana Manuel Urquiza. Pocas preguntas. Lo que sucede es que esto es tan interesante y es muy difícil hacer una pregunta porque creo que es muy difícil ponerse en ese contexto en el cual estuvieron todos ustedes. La verdad que es una emoción. Es difícil, pero hay que imaginárselo porque la guerra nos lleva por delante. Pero hay veces que uno trata de querer interpretar por qué tomó esta decisión porque yo creo que es imposible. A mí, yo en el siguiente hubo un sumario, hubo una comisión de dos que tampoco que... La verdad que no quería hacer sumario porque las unidades en la guerra se pierdan y yo le decía, señor, como usted es maleta, van a decir que me está salvando. A mí, y formó una comisión de dos. Y formó una comisión de dos. En un momento dado les dije, ¿síben? Hace 20 minutos que estamos hablando de esto Decisión que yo tome 2 segundos No lo disminuyen por tanto Pónganse en que fuera de 2 segundos Es lo que usted dice Pero de cualquier forma Hoy lo comentaba Durante los videos No se con quien Tenemos que aprender A tomar decisiones Pero aprender a tomar decisiones Es algo que se hace en escuela Uno Y también que los suscriptores nos permitan Que nos vayan enseñando A que cada uno de a poco Vayan tomando decisiones Y yo había tenido la suerte De haber tenido comandantes A lo largo de mi carrera Hasta ser comandante de Santa Fe Que me habían permitido Hacer muchas cosas A armarrar, a tocar Que Por ejemplo, de comandante Estuve en el De San Luis Tuve un comandante Que era un suicida No le tuvimos que pisar nada Para hacer el norte A la de la rutina Porque el capítulo ya No era suicida No actuaba como se dio el car En la guerra Porque los comandantes En la guerra Tienen que dormir también Sabían Los comandantes En la guerra Tienen que dormir también Ustedes tienen que descansar En los subordinados Y para descansar En los subordinados Hay que Bajar las responsabilidades Y tener confianza En los subordinados Entonces Te cuento la anécdota De que Mi primer destino Fue el destructor San Luis Y el comandante Estaba sentado A Puerto de Grano Y el comandante Le echaba Puente el biche En el primer Y me dice ¿Usted trae su expediente? ¿O usted? ¿Yo? Ayutado Y digo No poco Pero lo primero que dije Que iba a donar poco El comandante Pero me dejó Amarrado Después terminaba De amarrar Y me llamó Para decirme Bueno yo En lugar de dar marcha Pero me dejó Actuar y hacer Y tuve la suerte De tener Varios Superiores míos A la verdad Unidad media Que me permitieron Eso y me ponen Para el barrio Llevan Te he contestado Que soy yo Pero Es que se me imagino Esa guerra Gracias 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 Una última pregunta Ah vale Esta va de más ¿Hay alguna bibliografía Si no puedas leer Sobre la Malvinia Sobre esto? Sobre el sí Bueno De la gente Eh No Yo soy muy bajo Esto lo debería haber hecho yo Yo soy muy bajo Esto lo he hecho No solo grave Es difícil Lo hizo un abogado, el doctor Bóveda, que se fue entrevistando con muchos de nosotros y es bastante fiel a lo sucedido. Tiene buen prefacio. Es lo único, el único defecto es un prefacio. Pero pase lo del ámbito, ¿total qué lee el prefacio? ¿Qué lee el prefacio? ¿Nadie? No, 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 no es así. En realidad fue por rescate, porque no conseguía quien le llegara y le dijo, bueno, a ver si lo hacen, no. Le pidió, con toda lógica, al comandante de todo su partido que tuvo en la guerra, el doctor Bóveda. Parece que esto es el derecho, los abogados tienen una materia pendiente en la Facultad de Derecho que es un marido en Santa Fe. Porque hay otro abogado, el doctor Amento Lara, que me llamó hoy a la mañana para transmitir el saludo a todos, que también ha escrito y creció en la Nación sobre su marido en Santa Fe. Así que es una materia pendiente de la Facultad de Derecho. Gracias. 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 Bueno, el aplauso. Quiero agradecer tanto al señor Capitán Azcueta, al señor Capitán Bicain, que hayan decidido venir, tener esta charla, como lo dije, para aquellos que han tenido oportunidad de compartir un rato más temprano con nosotros, es necesario, es necesario casualmente, por lo que su oficial de Estado Mayor nos decía, a veces es bueno saber qué percepción tenían y qué mejor que tenerla de quienes ahí estuvieron y de quienes tomaron las decisiones y de cómo y por qué. Nos hace bien a todos y nos nutre y nutre a los más jóvenes de esta experiencia que no podemos perder. Así que, como Comandante de la Fuerza de Submarinos, señores Comandantes, agradecidos por esta transmisión de experiencia que es muy útil y necesaria para nosotros y particularmente para los más jóvenes. Les voy a pedir nuevamente otro aplauso. Gracias. 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 Gracias.